Es un acto de justicia que hacemos a los hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí durante la pandemia. Hay gente que ha estado en la primera línea poniéndole el cuerpo y el corazón. Muchos, la mayoría de los que están acá, van a tener la suerte de recibir este reconocimiento por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia, quien no dudó a la hora de cuando la Fundación Poepi-Yapó, que significa en Guaraní, premiar a los hacedores, les llevó la propuesta. Enseguida, el Intendente Gustavo Martínez la aceptó y nos pusimos a trabajar con Laura Balbi, todo el equipo de trabajo. Y bueno, vamos a reconocer hoy a 150 vecinos. Bueno, Guaraní, ¿qué se siente formar parte o de alguna manera organizar este tipo de reconocimientos después de haber pasado dos años prácticamente de semejante dolor en todo el mundo? Bueno, es un acto de justicia. Creo que lo que busca este reconocimiento es que los jóvenes y los niños tengan espejos donde mirarse. Si alguien recibe un reconocimiento hoy es porque algo hizo en beneficio de los demás. Y bueno, con los chicos y con los jóvenes estamos a tiempo de que sigan este ejemplo de tratar de siempre hacer cosas por la comunidad. ¿Qué méritos debería tener quien se atribuye el premio este? ¿Qué méritos debería tener? Bueno, yo creo que una palabra que puede englobar todo es la solidaridad, ¿no? Porque acá hay enfermeros, hay radiólogos, hay terapistas, hay choferes de ambulancia, hay cajeras de supermercado, hay docentes, hay abuelos, padres, niños, policías, bomberos, funcionarios. Es decir, el espíritu solidario se premia por sobre todas las cosas. Con el intendente Gustavo Martínez y también con Marcelo Gómez Brown, la idea fundamental es homenajear a las personas, 150 héroes, es decir, 150 personas que han puesto su vida, su esfuerzo, un esfuerzo de carácter extraordinario en este contexto de pandemia en el cual todavía seguimos. Pero justamente la idea que tiene Gustavo es homenajear, es decir, poner nombre, nombre puntual a ese héroe, a esa heroína que, como dije con anterioridad, puso en riesgo su vida y también muchas veces la de su familia por nosotros, para cuidarnos nosotros, para cuidarnos a nuestras familias. Y estamos hablando de diferentes sectores, de diferentes ámbitos, tanto en el ámbito de la salud como el sector privado, el sector público. Y la idea, bueno, es reconocer a estos 150 héroes, 150 personas con nombres y esos nombres fueron puntualmente designados o propuestos por los distintos vecinos y vecinos de la ciudad de Resistencia a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. En esta oportunidad hacer un reconocimiento a 150 personas que, de alguna u otra manera, para nosotros tuvieron una actitud heroica en la pandemia por el trabajo que llevaron adelante. Creo que la pandemia de COVID ha tenido muchísimos héroes anónimos que, desde su lugar de trabajo, que desde el servicio que prestan, desde la actividad que llevan adelante, han tenido actitudes heroicas, en el sentido de seguir prestando el servicio, de seguir realizando la actividad, más allá del riesgo del contagio y también a veces de transmitir el contagio a su propia familia. Y esto es realmente muy digno de destacar. Creo que no hemos tenido oportunidad como municipio, como ciudad, como representantes de la ciudad de Resistencia, de reconocer a nuestros héroes. Así que, para nosotros es muy importante esta oportunidad en la cual vamos a reconocer a nuestros héroes 2020-2021, que son aquellos que, en forma anónima, siguieron llevando adelante su tarea, siguieron poniendo el cuerpo, siguieron poniendo la salud para poder prestar los servicios que prestan. Y por ahí han pasado desapercibidos y todo es como que ya estamos, gracias a la ciencia en el mundo, volviendo a la normalidad. Estamos como un poco más tranquilos y nos parecía importante no pasar por alto, no olvidarnos de estas personas, de estos hombres y mujeres que arriesgaron lo más importante que tiene el ser humano, que es su propia salud, para poder seguir prestando el servicio. Esta selección se ha hecho por plataforma digital, con la participación de miles de vecinos y vecinos, que han propuesto a cientos de hombres y mujeres, con la selección de 150 de ellos que hoy van a recibir el reconocimiento de la ciudad de Resistencia como héroes de la ciudad 2020-2021.